Atención mis amigos, presten mucha atención a todo esto porque Nicolás Maduro se encuentra muy pero muy desesperado señores y ha ordenado una vez más seguridad para el Palacio de Miraflores y prepara una nueva compra señores así como lo escuchan de armamento para su defensa, así lo ha dejado claro el régimen dictador, totalmente el Palacio de Miraflores se encuentra militarizado totalmente señores así como lo están escuchando, así se encuentra en este momento este Palacio de Miraflores por orden de Nicolás Maduro cuando ha anunciado una vez más que se alista para una nueva compra de armamento para su seguridad. Porque se sabe que se está cayendo a pedazos el gobierno de este señor Nicolás Maduro quien recibió en estos momentos una de sus peores noticias señores, así como lo escuchan, resulta que a Michael Moreno quien es el expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela de Justicia le han dado tremendo golpe en el país de Italia, le han incautado señores una mansión a este señor Michael Moreno la cual está evaluada en más de 6 millones de euros, tenemos señores videos, hay imágenes directamente de toda esta mansión que había comprado Michael Moreno en donde también la había puesto por supuesto a nombre de su esposa para que no se la quitaran, pero ya hay muchas declaraciones y se la quitaron señores, esto lo que estaría demostrando es que los gobiernos internacionales ahora quieren es la caída de Nicolás Maduro y todos sus aliados, y han asegurado que van a empezar en este preciso momento todas las expropiaciones al gobierno de Nicolás Maduro señores, y a todos sus aliados le van a empezar a expropiar las propiedades que tienen en el resto del mundo, así lo han dejado claro mis amigos, esto se complica cada vez más en la dictadura señores, porque por lo visto le está llegando la hora a todo este régimen en Venezuela, lo pueden estar derrocando en cualquier momento, por cualquier lado pueden estar traicionando al dictador Nicolás Maduro, le han incautado a Michael Moreno señores, una mansión la cual se encontraba en Italia señores, este hombre quien era el jefe de Tribunal Supremo de Venezuela, quien ha defendido además también por mucho tiempo a Nicolás Maduro por todos lados, y esto lo que estaría dejando claro es que ese es un golpe tremendo para la dictadura, el hallazgo se produjo durante una investigación, Guardia de Finanzas, la cual puso el foco sobre un presunto caso de blanqueo de capitales y la compra de propiedades en todo esto señores, así como lo escuchan, presten mucha atención a todo esto mis amigos, porque ahora internacionalmente ya se estaría preparando una orden de captura contra Michael Moreno, y todos saben ahora perfectamente que el gobierno de Nicolás Maduro se estaría derrumbando a pedazos, se está acabando la dictadura señores, así como lo escuchan, saben que en estos momentos están en peligro y que cualquiera los puede estar traicionando al dictador y que ahora más que nunca en este año 2023, suenan campanas de derrocamiento para Nicolás Maduro señores, por todos lados, así de claro lo han dejado mis amigos, así como lo escuchan señores, Michael Moreno ha sido sorprendido cuando le han expropiado esa gran propiedad de esa mansión, la cual se encuentra avaluada por más de 6 millones de euros, señores, el gobierno de Italia ha incautado una mansión a Michael Moreno, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, el lujoso inmueble tiene un valor de 6 millones de euros y está ubicada en la zona de Capanori, sí señores, así como lo están escuchando en la provincia de Lucan, región de Tuscana, esto solo estaría dejando claro una sola cosa señores, que los gobiernos internacionales siguen investigando a la dictadura de Nicolás Maduro y poco a poco están cayendo, el hallazgo se produjo durante una investigación de la Guardia de Finanzas, pero también hay investigaciones en contra de quién señores, pues obviamente que de Nicolás Maduro y toda su familia, así como lo están escuchando mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo, continuamos con más información. Hacia Estados Unidos, en donde tendrá que responder ante una corte de la Florida por lavado de dinero, presuntamente más de 350 millones de dólares que Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno habrían extraído de las cuentas oficiales del país vecino. El gobierno de Joe Biden antes de ayer firmó el decreto por octava vez declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos Norteamérica. Nicolás Maduro rechaza exención del decreto de Estados Unidos sobre Venezuela, el gobierno de Joe Biden antes de ayer firmó el decreto por octava vez declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, señores, así lo han dejado bastante claro. Por lo tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este viernes de infame la exención por parte de Estados Unidos del decreto en el que califican a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. En estas declaraciones a un medio de comunicación, el mandatario venezolano dijo que rechazaba tajantemente que haya firmado este decreto. Esto fue un decreto infame, ocho años de sanciones criminales, de agresiones y con la clase obrera unida. Venezuela va saliendo adelante airosa venciendo las sanciones y el bloqueo, también enfrentando y derrotando el imperialismo a todos sus decretos, había expresado Nicolás Maduro. El gobierno de Joe Biden antes de ayer firmó el decreto por octava vez declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Han pasado ya ocho años desde que en el mes de marzo del 2015 firmó Barack Obama por primera vez ese decreto, señores, infame. Y en ocasiones, señores, del décimo aniversario, y en ocasión del décimo aniversario del expresidente Hugo Chávez Maduro dijo que, puedo decir, diez años después de Chávez, nuestro amado comandante, ni por un segundo ha estado ausente de las luchas y las batallas que hemos dado, señores. Nos hemos defendido en todo este tiempo de todas las agresiones imperialistas, señores, así lo ha dejado claro Nicolás Maduro, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Ocho años desde que en el mes de marzo del año 2015 firmó Barack Hussein Obama por primera vez ese decreto, infame. Ocho años de sanciones criminales, de agresiones. Y con la clase obrera unida, Venezuela va saliendo adelante, va saliendo airosa, va venciendo las sanciones, va avanciendo el bloqueo, va enfrentando y derrotando al imperialismo a todos sus decretos. Bien, mis amigos, y en otra noticia bastante importante con lo que está pasando en el país de Venezuela, presten mucha atención a todo eso porque el dictador de Venezuela está traicionando a todos, señores. Este señor está traicionando a todo el mundo. Han empezado las capturas en Venezuela de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás ahora está traicionando a todos, se aseguró que también se alista para capturar a militares, los cuales van a ser procesados por corrupción, señores. Así como lo están escuchando mis amigos, eso es lo único que se estaría desatando en todo esto, señores. Lo único que estaría desatando es el enojo y la furia y el descontento de quienes han ayudado a Nicolás Maduro. El dictador ahora parece, para poderse sostener en el poder, señores, está traicionando y llevando a la cárcel a mucha gente y ahora aseguró que algunos altos mandos militares también van a estar tras las rejas por corrupción en PDVSA sin precisar la cifra. Y esto lo que deja claro es que los militares no deben confiarse en Nicolás Maduro porque él está dispuesto a llevarlos a la cárcel y a ponerlos obviamente en una celda para el poder así ganar más tiempo y así hacerle creer al gobierno internacional de que en Venezuela hay justicia. ¿Cuándo sabemos que realmente no la hay? Así lo habría confirmado pues un titular, el cual salió a la luz, señores, en estos últimos momentos. Y le está dando de qué hablar, señores, está dándole la vuelta al mundo. La FAN anuncia que varios militares serán procesados por corrupción en PDVSA sin precisar la cifra. Y esto ha sido ordenado obviamente por Nicolás Maduro. Ya varios funcionarios militares serán investigados por establecer responsabilidad en presuntos hechos de corrupción de la administración en PDVSA. ¿Pero quién era el que permitía que todo esto ocurriera, señores? ¿Quién controla a la FAN, al ejército? Bueno, señores, ¿quién es? Pues Nicolás Maduro. Obviamente este señor ahora está haciendo todo para que piensen que en Venezuela hay justicia cuando se sabe que está claro que no la hay, señores. En Venezuela no ocurre nada bueno, lo que ocurre es cada vez peor. Todo lo que ocurre siempre es malo en contra del pueblo y Venezuela no está bien. Venezuela está muy mal y todo eso por culpa de la dictadura, señores. En Venezuela, así como lo están escuchando, continuamos con más información importante, mis amigos, porque la preocupación nuevamente en este pleno 2023, el desabastecimiento ahora de gasolina y en plena Semana Santa, señores. Así lo han denunciado ya miles de personas, las cuales siguen haciendo grandes filas en varias estaciones de gasolina en este país porque han asegurado que la movilidad se ve afectada. Nuevo desabastecimiento, nuevo racionamiento de gasolina, señores. En Venezuela ha dejado claro que este país no se ha arreglado para nadie, que Nicolás Maduro simplemente lo que trata es de ocultar toda esa información. Pues se conocen ya nuevos videos de miles de personas, señores, en plena Semana Santa consiguiendo gasolina por todos lados, haciendo largas filas en distintas partes del país. Mientras que en la ciudad de Caracas han asegurado que hay normalmente gasolina, pero se sabe que esa es una burbuja en la cual vive Caracas, ya que Maduro no quiere que en la capital haya desorden para que no se levante el pueblo contra él. Pero el resto del país, el desabastecimiento es bastante grande, es total. Este titular, señores, han confirmado que resucitan los problemas de gasolina en Semana Santa en Venezuela, así como lo están escuchando, mis amigos. Venezuela, el cual es uno de los países más importantes, de los países mayores, de mayor producción de petróleo en el mundo, señores. Pues ahora nuevamente está como difícil la situación porque ahora a la gente le toca empujar sus carros para poder seguir andando porque no consiguen gasolina por ninguna parte, están varados por todos lados. Lastimosamente Venezuela no se va a recuperar.